Les presento el nuevo Imari Eclipse de Abón lanzado este año 2022 Es floral, amaderado, especiado suave, cítrico La nariz de esta fragancia es Carmita Madalás Y las notas de salida son Pera, pimienta rosa y bergamota Yo le siento muchísimo La pera y la bergamota La pimienta rosa muy suave Sus notas de corazón son La peonía blanca, por eso es un floral blanco Y la flor de azar del naranjo que es riquísimo Y también nardos Para acabar con un fondo de pachulí De vainilla y de sándalo Es para una mujer que le encanta salir de noche y de día Perfumada y elegante Me encanta Eclipsate con Imari de Abón Y como dice Abón Empoderate Sensualidad empoderada garantizada Te lo recomiendo Te lo recomiendo ¿Quitos sonatos? ¿Quitos sonatos? ¡Aquí está servido!